En una jornada donde el árbitro golpeó con un bate a Pito Abreu, el pinareño Vladimir Gutiérrez tuvo una excelente apertura y logró su segunda victoria de la temporada. Mientras, los cubanos de los Astros ayudaron a que su equipo ganara nuevamente a los medias rojas, y Randia Rosarena conectó su primer triple en las mayores. De esto y más a continuación. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. ¡Suscríbete al canal! El cubano Vladimir Gutiérrez lanzó siete sólidas entradas, Tyler Stephenson produjo tres carreras y los rojos de Cincinnati frenaron la racha de cinco triunfos de Milwaukee con una victoria de 7 por 3 sobre los cerveceros. Gutiérrez permitió dos carreras y seis hits en la más larga de sus tres aperturas en grandes ligas. El derecho enfrentó a 31 rivales, ponchó a 7 y otorgó tres boletos para su segundo triunfo consecutivo de la temporada, donde su promedio de carreras limpias es de 2.65. En el partido, el pinareño batió su primer sencillo en las mayores. Lo hizo en el segundo capítulo y posteriormente anotó. Cincinnati respaldó a su abridor con cinco carreras en los primeros dos innings. Stephenson llevó a Jesse Winker al plato con doblete en el primer inning y Nick Castellanos conectó un biangular de dos carreras en la segunda entrada. Griffin Canning tiró una pelota de cinco hits hasta el séptimo inning, Anthony Rendon pegó un doble de dos carreras y los angelinos de Los Ángeles barrieron a los reales de Kansas City con una victoria de seis por una. Kim Wong tuvo un sencillo de dos carreras y el cubano José Iglesias añadió un doble remolcador para los angelinos que han ganado 8 de 11 compromisos. Los Ángeles siguen cuarto lugar en el oeste de la liga americana pese a haber ganado 11 de 16 duelos desde el 23 de mayo. Dos hits en tres turnos conectó al torpedero habanero José Iglesias. Uno de sus hits fue precisamente el séptimo doble de la temporada empujando una para el plato en el sexto capítulo. En esa misma entrada anotó después. Su averaje esta campaña es de 272. Raizel Iglesias por su parte accedió al montículo en el noveno con el juego 6 por una favorable a los angelinos. Enfrentó a cinco contrarios y regaló un par de boletos pero no permitió anotaciones. El ponche que propinó fue a su compatriota Jorge Soler abriendo inning. Esta contienda el pinero ha trabajado 24 capítulos ponchando a 35 y tiene 10 salvados. Por los reales Soler batió un doble en tres oportunidades. Fue subiangular número 12 de la temporada donde promedia para 176 en 56 enfrentamientos. José Altuve y Alex Bregman dispararon cuadrangulares y los atros de Houston derrotaron 8 por 3 a los medias rojas de Boston. Jake Odorici admitió tres anotaciones y tres imparables en cinco innings en los que ponchó a seis para su primer triunfo desde el 24 de septiembre de 2019 cuando estaba con Minnesota. Christian Javier toleró un hit y ponchó a tres en cuatro episodios en blanco para su primer rescate. Houston llegó a tres victorias en fila y buscará barrer la serie en el encuentro de este jueves. Boston tuvo ventaja de 2 por 0 pero los atros respondieron con cinco anotaciones para tomar el control. Con par de dobles consecutivos en el tercer inning los dos cubanos de los atros que vieron acción en el partido volvieron a brillar la noche de este miércoles en Boston. Primero fue el tunero Jordan Álvarez quien con su doblete 14 de la campaña rompió el empate a dos. Luego fue el espirituano Julie Gurriel con su biangular 17 de la temporada para poner el marcador 4 por 2. Jordan estuvo en el juego de 4-2 y tiene ahora 31 remolques y 33 anotadas en la temporada mientras el Julie se fue de 5-2 y acumula 43 producidas y ha pisado home en 28 ocasiones. Brock Hall conectó un sencillo con dos out para ponerle fin al encuentro en la oncena entrada y los Rangers de Texas derrotaron 4 por 3 a los gigantes de San Francisco para su segundo triunfo en los últimos 14 partidos. Nate Lowe quien conectó un elevado de sacrificio como bateador emergente en el décimo inning inició el onceno en la intermedia. Hubo un par de elevados antes de que anotara la carrera con la que los Rangers dejaron a un rival en el terreno por cuarta ocasión en la campaña. Texas tiene marca de 7 y 2 en extra innings y puso fin a una racha de 13 derrotas en juegos interligas con lo que había igualado un récord de ligas mayores. Brett Martin el cuarto lanzador de Texas admitió un hit al retirar las dos entradas adicionales y se quedó con el triunfo. Como tercer madero y jardinero central el cubano Adolis García se había ponchado tres veces cuando llegó en el final del noveno al home plate y con un out en la pizarra pegó sencillo para empatar el partido a dos y mandar el juego extra innings. Fue su remolque 44 de esta temporada en la que ha lucido brillante. El avileño fue puesto out intentando llegar a segunda con el batazo. Para 276 promedia adolis esta contienda. Randall Grishu disparó un largo cuadrangular y los azulejos de Toronto aprovecharon cuatro errores y un boleto con las bases llenas para derrotar 6 por 2 a los medias blancas de Chicago que lideran la división central de la liga americana. Los medias blancas venían con una ventaja de dos por una luego de que Lens Ling ponchó a nueve en siete episodios pero un ineficiente bullpen y una mala defensa dieron la vuelta al juego. Toronto llegó al plato tres veces en el octavo y otras dos más en el noveno. Aunque los azulejos ganaron el cubano Lourdes Gurriel Jr. no pudo aportar esta vez a la ofensiva pues se fue de 4-0 con tres ponches. En el noveno lo sustituyeron en la defensa del jardín izquierdo. Sin embargo otra vez el espirituano mostró un impecable brazo retirando en una jugada en home a su compatriota Yasmany Grandal que trataba de anotar en el final del cuarto capítulo. Con los medias blancas tres cubanos formaron parte de la alineación regular. Joan Moncada fue el único que consiguió producir al empujar una con un sencillo en el mismo inning inicial que de hecho resultó la primera carrera del juego. El cienfueguero falló en el resto de sus oportunidades con el madero. Su coterráneo José Abreu no logró pegar de hit en el partido y cometió además un error a la defensa. En la jugada donde Moncada conectó sencillo el árbitro lanzó el bat hacia atrás para evitar una lesión del corredor que venía hacia home y golpeó a Pito que estaba detrás del plato pero este se levantó sin males mayores. Esta campaña Abreu presenta veraje de 248 en 56 duelos. El receptor Yasmany Grandal estuvo de 2-0 pero sigue acumulando boletos al recibir dos más en el desafío y suma 48 para liderar ese departamento en las mayores. Starling Castro conectó un doblete productor durante una oncena entrada de dos anotaciones y los nacionales de Washington derrotaron 9 por 7 a los Rays de Tampa Bay, líderes del este de la liga americana. Castro abrió el inning con su doble ante Diego Castillo y anotó en el elevado de sacrificio de Josh Harrison para colocar la pizarra 9 a 7. Tanner Rainey tuvo corredores en primera y segunda sin out en la parte baja de esa entrada pero escapó sin daño para su primer salvamento. Brian Zimmerman llegó a 27 juegos con al menos un cuadrangular en su carrera y Juan Soto también se voló la cerca por los nacionales. Tampa Bay perdió pero el pinareño Randy Arrozarena estuvo desbordado a la ofensiva bateando de 5-3. En el primer episodio empató el juego a dos con un sencillo y en el décimo después de que los nacionales se pusieran delante 7 por 5 disparó su primer triple en grandes ligas para recortar la diferencia y posteriormente anotó la del empate mandando el duelo al inning 11. Su primer triple llegó en el juego 101 de su carrera en las mayores y luego de 314 veces al bate. En total Arrozarena remolcó tres carreras y también se robó una almohadilla en el desafío. Su compañero de equipo Yandy Díaz estuvo de 4-2 con par de boletos y se apuntó una anotada en el primer inning. El villaclareño promedia para 263 esta temporada. Luke Williams le dio el triunfo a Filadelfia con su primer cuadrangular en grandes ligas al disparar un tablazo de dos anotaciones con dos out en el noveno episodio para encaminar a los Phillies a un triunfo de dos por una sobre los bravos de Atlanta. Los Phillies pegaron apenas cuatro hits y fallaron 15 veces seguidas hasta que Andrew McCupcheon negoció base por bolas con un out en el noveno episodio. Más tarde llegó el vuelo a cercas de Williams para dejar tendidos en el terreno a los bravos. El venezolano Ranger Suárez lanzó tres entradas sin recibir anotación para quedarse con el triunfo. De 4-0 con un ponche se fue el cubano de los bravos Guillermo Heredia bateando como octavo de la alineación. El matancero presenta veraje de 248 en 32 compromisos. Es momento de hacer un alto en la temporada de la MLB para repasar cómo está el desempeño de los cubanos en la liga japonesa. Sean Manaya lanzó pelota de dos imparables en seis entradas y los atléticos de Oplan vencieron cuatro por cero a los cascabeles de Arizona que sufrieron su decimonovena derrota consecutiva fuera de casa. Manaya alargó a 15 capítulos su racha de episodios sin permitir anotación, ponchó a tres contrarios y regaló dos pasaportes para firmar su segunda victoria en fila. Mark Kenha pegó dos imparables y produjo dos carreras por los atléticos. Jed Lowry batió tres hits. Los líderes del oeste de la liga americana llegaron a seis triunfos en sus últimos siete partidos. Jock Peterson y Sergio Alcántara dispararon cuadrangulares y Jake Arrieta lanzó cinco sólidas entradas para encaminar a los cachorros de Chicago a un triunfo de tres por una sobre los padres de San Diego y quedarse con dos de los tres juegos de la serie. Hugh Darvish tuvo una buena actuación pero cargó con la derrota después de que los cachorros quebraron el empate con el batazo de doble matanza de Anthony Rizzo en el séptimo episodio. Rex Brothers retiró en orden la sexta entrada para llevarse el triunfo. Kevin Pillar y Billy McKinney dispararon dos honrones cada uno y los Mets de Nueva York derrotaron contundentemente a Matt Harvey por segunda ocasión en la campaña al aplastar 14 por una a los Orioles de Baltimore. Pete Alonso y Mason Williams también se volaron la cerca por Nueva York. Tygon Walker, ganador del encuentro, permitió una carrera y cinco imparables en siete entradas en las que otorgó un pasaporte y propinó nueve ponches para reducir su efectividad a 2.07. Justin Turner pegó dos honrones y los Doyers de Los Ángeles lograron siete innings y un tercio en blanco gracias a su bullpen en una victoria de dos por una sobre los piratas de Pittsburgh. Turner inauguró la pizarra en el primer episodio y después rompió un empate a una en el tercero con un cuadrangular al jardín izquierdo. Fue el onceño juego con varios bambinazos en la carrera de Turner. Esta temporada lleva 11 vuelas cercas. El mexicano Víctor González se llevó la victoria por una entrada y un tercio perfectos. Jake Freely realizó una espectacular atrapada para mantener vivo el encuentro en la novena entrada y posteriormente produjo la carrera de la ventaja en la uncena para encaminar a los marineros de Seattle a un triunfo 9 por 6 sobre los Tigres de Detroit. Freely les robó al mexicano Isaac Paredes un cuadrangular levantándose por encima de la cerca del jardín izquierdo para quedarse con la esférica. Después lanzó a la primera base para completar la doble matanza. J.T. Charboys se quedó con el triunfo después de lanzar un white pitch que dio paso a una carrera en el décimo capítulo. Raimel Tapia disparó par de dobletes, un sencillo y anotó dos veces para ayudar a que los Rockies obtuvieran una inusual victoria fuera de casa al derrotar 4 por 3 a los Madlin de Miami. Charlie Blackmon dio dos hits y produjo una carrera por los Rockies que con 5 y 23 tienen el peor registro como visitantes en grandes ligas. En el Kurzfeld tienen marca de 20 y 14. Austin Gomber se quedó con la victoria al conceder una carrera en 5 entradas. El triunfo fue el número 300 para Wood Black como manager de los Rockies, convirtiéndose en el tercer piloto en llegar a esa cifra con la franquicia. Jerry Cole volvió a centrarse con 6 buenos innings de labor y Giancarlo Stanton pegó dos de los 4 bambinazos de los Yankees de Nueva York para ganar 9 por 6 a los mellizos de Minnesota. Aaron Yush y Miguel Andújar también honronearon ante el abridor de los mellizos Randy Dobnat, quien batió sus peores marcas de carreras admitidas con 8, de honrones con 4 y de boletos con 3 durante 4 innings y 2 tercios. Adam Wangwright admitió dos carreras en 7 innings, Tyler O'Neal batió dos cuadrangulares y los cardenales de San Luis vencieron 8 por 2 a los indios de Cleveland para frenar una seguidilla de 6 derrotas. O'Neal disparó un vuelo a cercas de dos carreras en el tercero y un honrón solitario en el séptimo para ayudar a los cardenales a evitar la que habría sido su primera racha de 7 tropiezos a Lilo desde junio de 2017. O'Neal lidera las estadísticas de San Luis en bambinazos con 14 y en remolcadas con 32. También para los cardenales, Matt Carpenter produjo tres anotaciones y Paul Golesmith, conectó un honrón solitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!